Hola, me llamo Holly y soy Result Flight Checking Customer Helper en la Costa del Sol. Result Flight Checking es un fantástico servicio gratuito que ofrecemos a nuestros clientes, donde en lugar de facturar su vuelo de regreso en el aeropuerto, se registran en su hotel. A nuestros clientes les encanta porque es muy fácil y conveniente. Y me encanta ver a las personas tan relajadas en su último día de sus vacaciones. Ven, sígueme, te enseño cómo es mi día típico. Empezamos pronto, ya que estamos haciendo el check-in para nuestras tareas matutinas. Tengo todo lo que necesito, así que me voy. Vámonos. Mi primera parada es la oficina, donde recojo todo el horario de vuelos y manifiestos de pasajeros para hoy. También cojo todo el equipo que necesito para asegurar que todos y cada uno de los clientes tengan un check-in sin problemas. Ya lo tengo todo, así que estoy lista para dirigirme a ver mi primer hotel. Estoy lista y preparada para darle a nuestros clientes una cálida y cordial bienvenida. Ya todos hicieron el check-in en este hotel. Es hora de guardar todo de forma segura antes de pasar al siguiente hotel y volver a hacerlo todo de nuevo. Ya están hechas todas las facturaciones para hoy, así que ahora tengo que volver a nuestra oficina para devolver el equipo y el papeleo y prepararme para mañana. Ya terminé el día y lo mejor es que solo son las 10 de la mañana. Aunque se empieza temprano, también se termina pronto, lo que significa que tengo el resto del día para disfrutarlo. Ahora voy a ir a desayunar, descansar un poco antes de empezar en mi otro trabajo. Espero que con hoy os haya dado una idea del puesto de un Resort Flight Check-in Customer Health. Realmente disfruto siendo parte de un equipo tan amigable, ofreciendo este servicio único a nuestros clientes y ayudándolos a tener unas vacaciones inolvidables y relajadas. Espero ver pronto tu solicitud. Gracias. 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 Gracias.